Los que son salvos por la gracia serán hacedores de la Palabra de Dios, pues han puesto su fe completamente en Él. Bienvenidos, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico, junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Bueno, seguimos abriendo la Palabra de Dios y estudiando este libro, pequeño libro, pero de gran contenido, aunque en algún momento fue muy criticado. Pero por alguna razón el Señor lo dejó en el canon bíblico para nosotros. Nuestro estudio va a estar centrado todavía en el capítulo 1 de este libro. Y ahí en el versículo 22, capítulo 1, nos dice, pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quizás es el centro de nuestra conversación en esta semana. Justamente. Y fíjate, los textos que siguen a continuación, de Santiago 1, 23 y 24, dice, Porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se verá, y luego olvida como era. Bueno, nos está diciendo claramente, y fíjate, estaba recordando la oportunidad cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que si le decían los fariseos y estos religiosos que estaban siempre al acecho de nuestro Señor Jesucristo, si le decía que hicieran algo, que lo hicieran, porque ellos decían, pero no hacían, hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, es importante. Nosotros, como cristianos, debemos ser hacedores de la Palabra, y debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Creo que nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Exactamente. Interesante, porque Santiago está enfocando algunos conceptos que hacen bien recordar, especialmente porque yo decía al comienzo que fue un poquito criticada esta epístola, porque se tendía quizás a ser un poquito legalista e ir a las obras mayormente, y como resultado de obras uno lograba la salvación. Exactamente. Pero interesante porque él dice, si alguno es oidor, o sea, está hablando de personas que escuchan la Palabra, no son ajenos a la Palabra de Dios. Correcto. Que la escuchan, pero no son hacedores, como decir así, prácticos, no lo llevan a la vida, a la intención, entonces aparece el concepto de que el enemigo número uno que uno tiene en la vida es uno mismo, porque se engaña uno mismo, porque se engaña uno mismo, y lo dice el hombre, se considera en un espejo su rostro natural, él se mira, y después se va, dice, y puede que la figura que tuvo cuando estaba mirándose al espejo sea una, pero ahora la que presenta es otra, otra cara, otra persona diferente. Ahora fíjate, creo que debemos tener bien claro el hecho de que todos tenemos la tendencia al pecado, y como tenemos la tendencia al pecado, pero no nos gusta, no nos gusta que nos vean como pecadores, entonces generalmente tratamos de engañarnos a nosotros mismos, y siempre estamos justificando, si yo no soy tan malo, yo hago esto, y empezamos a enumerar las cosas buenas que hacemos, pero podemos decir que la salvación comienza cuando nos vemos tal como somos, no lo que imaginamos que somos, porque nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos que generalmente no es tan mala, yo soy mucho mejor que muchas personas, entonces el problema es ese, cuando no vemos lo que realmente somos, no necesitamos salvación tampoco. Y la Biblia de alguna manera lo dejó escrito allí en Mateo capítulo 19, 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, que vine haré para tener la vida eterna, yo creo que Cristo era bueno, pero él está tratando de darle una enseñanza a este hombre que se acercó, porque las intenciones de este hombre tenían detrás de ello un problemita al parecer, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Interesante, ¿eh? Como parte Jesús con una respuesta atajante en relación a que él tenía que cambiar su posición que tenía, guarda los mandamientos y es suficiente, ahora suficiente de qué, y le dijo, ¿cuál es? Imagínate, él va a seguir este cuestionamiento, esta conversación con Jesús, ¿cuál es? Porque quería que le dijera los mandamientos que él había guardado. Te fijas, aquí hay un problema básico de nosotros que nosotros entendemos, la estudiamos, la Biblia, podemos repetir los mandamientos del 1 al 10, ¿no es cierto? Incluso tener algunos conceptos claros de su interpretación, pero luego aparece lo que le falta, y quizás es el problema, quizás es el cuestionamiento que cada uno debería hacerse, quizás al ir al Señor, ¿qué me falta, Señor, para ser como Tú quieres, no como yo quiero ser? Entonces, si quieres ser perfecto, mira el límite que le coloca a Jesús ahí en el versículo 21, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, saca lo que te falta, no sigas en ese camino, ¿cuál era el problema de él puntualmente? Dice, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Algo le faltaba, ¿le faltaba qué cosa él hacer, pues? Porque al parecer las riquezas de él, ¿no es cierto?, eran... Eran su ídolo. Eran su ídolo, y quizás tenía a su lado algunas personas... Aunque él no lo pensaba así. Claro. Fíjate, es interesante también que hay quienes dicen que los mandamientos ya nosotros no tenemos que guardarlos, porque el Señor se dio cuenta que no podíamos, era algo imposible para nosotros. Pero, ¿por qué entonces le dice el Señor, guarda los mandamientos, y le enumera, le enumera cuáles mandamientos? Fíjate, no enumera ninguno de los cuatro primeros mandamientos que tienen que ver con Dios. ¿Significa eso que eso no tenía importancia? Que ese era su problema, justamente, en las relaciones paralelas, entre los iguales. Claro, seguramente él hacía todo lo mejor en relación con Dios, pero le faltaba la parte, su relación con el prójimo. Por eso que el Señor le habla acerca de esto, precisamente. Y tiene que ver con el prójimo cuando le dice que venda lo que tiene y lo dé a los pobres. Entonces, aquí nosotros podemos ver que este joven, como se le llama el joven rico, tenía problemas con él mismo. Y, ¿sabes? Me acordaba también de aquella otra situación cuando subieron, el fariseo y el publicano subieron a orar. Y uno oraba diciéndole a Dios cuán bueno era que ayunaba, devolvía el diezmo, en fin. Y que no era como aquel otro publicano que estaba ahí. Y el hombre, este hombre, reconocía lo que realmente era. Dice que no se atrevía a levantar la vista siquiera, sino que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Él, aquel que reconoció su pecado, bajó justificado, dice, del templo. Y el otro no. Bueno, el otro no porque nunca reconoció lo que necesitaba, lo que era. Y creo que él se estaba engañando a sí mismo. Dos posiciones distintas, ¿verdad? Estoy recordando también a Pedro, que Pedro era impulsivo. Le dijo una vez al Señor, mira, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, Pedro no se conocía a sí mismo. Y la historia dice que lamentablemente eso que él dijo no sirvió de nada porque él no cumplió eso de estar cerca del Señor en el momento más propicio. Pero fíjate que Pedro era sincero, ¿eh? Y era sincero, pero se dio cuenta cuando se enfrentó con Cristo, claro que sí, que él realmente le faltaba ese elemento que hacía la conexión, ¿no es cierto?, con su maestro. Amables oyentes, es un placer haber estado en este día con ustedes. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Siempre es muy fácil ver las faltas en los demás, pero no las propias, ¿verdad? No importa. En lo profundo, probablemente nos damos cuenta de nuestras faltas, de lo que queremos admitir. Mire profundamente en su alma. ¿Qué le dice lo que ve acerca de por qué necesita un Salvador, o si no, perderse por la eternidad y con toda razón? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. Gracias.